Mi abuelo por parte de mi papá La plancha a carbón Ah, esa cuestión es tuya ¿Qué cosa? El soplete ese, ese era tuyo No sé si te lo querí llevar Ese es tuyo Qué bonito Muy bonito Vamos a ver a la tóquita Y ese que está de abajo en molinillo Ese es de bronce ¿Qué es eso? Ese es una cuestión para alumbrar Una linterna a carburo